Tú duermes con él y en la noche te recuerda el calma, eres un ángel con el diablo en el alma Le dices que me odia y tú me amas, aunque solo si es pa' sexo me llamas ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé Si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé Si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él Se la pasa maquinando una mentira todo el día Para volársela a su novia y quedarse en la mansión mía Escuché que le gusta mi piquete, que le digo a su amiga Nadie como Kevin me lo mete Nos hacemos de todo, se lo pongo sin condón Fumamos en el balcón, siempre la busco en el porch Y atrás los exporta alrededor en la range No tengas miedo, bebé, si lo vemos, la borramos la fe Este fin de semana te quiero en mi cama, mamá Tú también quieres conmigo, solo me llamas Si hay mucho drama, mami Donde te quieres te sigo, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé Llegar conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte, baby, no esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé Si estar conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte, baby, no esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé Llegar conmigo es más rico que con él Olvídate de él Uh-huh, uh-huh Keepin' roll down, baby Brian Myers Brian Myers Super Rich Dime el high Baby Vídate a ese tipo Vente conmigo Tronix Magical Dímelo, baby Dímelo Fremolda Y esperen pronto Mr. Myers Mr. Myers Dímelo Anonymous Esto es muy fácil Didal To 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 Gracias.